Bueno, los test han ido bastante bien, hemos podido probar bastantes cosas para hacer el primer entrenamiento. Sí que es evidente que la moto es más potente y es más dura físicamente, con lo cual sí que al final del tercer día el cansancio es bastante obvio. Bueno, la diferencia que más he notado es que estas motos de ahora pueden todavía frenar más tarde y pasar más rápido por la curva, aunque si miramos a los tiempos eran bastante parecidos. Bueno, pilotar esta moto sí es más dura físicamente que la 800. He tenido que, sobre todo, fortalecer mis hombros después de las lesiones que tuve el año pasado. He intentado hacer una buena base y ahora puedo empezar a cargar más, ya que he probado aquí la exigencia de la moto. Así que ya tengo más referencia para saber en qué aspecto prepararme mejor. Sí, el peso se nota bastante, sobre todo en las frenadas y los cambios de dirección. Es algo negativo, pero así son las cosas. Bueno, para mí es una manera de poder tener a los fans más al corriente. De lo que va sucediendo a mi alrededor. Siempre es difícil para ellos saberlo de primera mano. Así que es una manera de poder dejar algún tipo de información, sobre todo entre carreras o cuando no hay noticias. Bueno, yo creo que Márquez ha demostrado que es un gran piloto, tiene un talento muy alto y seguro que va a estar luchando por el campeonato. Así que de momento, con lo que demostró el año pasado, parte como favorito. Aunque, bueno, seguro que hay gente que también quiere buscar esa victoria. Bueno, Moto3 es una categoría nueva, totalmente desconocida ahora. No sabemos cómo van a reaccionar las motos. Cuáles van a ser las más favoritas o las que van a adelantarse en el campeonato en la primera parte. Así que seguro que los pilotos ambos tienen que conocer muchos circuitos. Quizá Oliveira ya conoce algunos. Pero bueno, siempre es una experiencia muy importante la del Mundial en 125 y ahora con Moto3 va a ser una categoría más abierta. A nivel de su pilotaje y de su talento, sí, parece el favorito. Vamos a ver si las motos responden a la par y hay una buena igualdad. ¡Gracias!